buenas tardes amigos hoy vengo con un nuevo vídeo hoy se trata de cumplir un reto que fue invitada por el canal diversidad y planta de esta amiga yo no sé su nombre pero pero es una persona muy amable que me invitó a hacer este reto que invito a que vayan a visitar su canal que hace cosas muy lindas macetas y también tiene unas plantas hermosas y el reto fue fue iniciado por la amiga y ahora luna de suculentas ya me había olvidado del nombre ustedes saben que yo siempre me quedo nervioso cuando voy a hacer un vídeo creo que les pasa a todos que nos enredamos un poco en la palabra pero no es la intención de hacer algo algo feo si no nos damos lo mejor para 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 los amigos pero claro siempre los nervios juegan una mala pasada bueno voy a empezar con esta peperomia la peperomia escanders ahora voy a agregar el cordón de san jose que me encanta también esta planta cómo queda y voy a poner este sedum bronce son todos este pequeños porque lindo verlas crecer después y esto es una hecheveria que prolifera poner un poquito más de tierra bueno bueno y en esta también le voy a dar un poquito más de tierra bueno acá me falta algo que le pudo poner le voy a poner le voy a poner le voy a poner la verdad que uno hace un poco de con la tierra un poco de bueno hay una tacita que no tiene el asa porque se rompió pero las otras si están completas bueno bueno amigos así ha quedado bien la primera tacita la segunda está capaz que me falta alguna plantita más para quedar más llenita y y esta otra mía como quedó bueno espero que les guste el video que me den un like y bueno y las amigas que quieran seguir con el reto este que es muy hermoso lo pueden hacer yo no sé si la señora Teresita y sus cosas ya lo hizo la invito también al jardín de Sofi porque creo que ya han hecho muchas amigas y y ya la verdad que que quedan invitadas para seguir este reto que es precioso espero que me den un like que se suscriban al canal gracias porque me han brindado bastante apoyo hasta un próximo video chao chao